¿Cómo se empieza? Yo te lo dije en junio En junio Manu nos dijo Me voy a traer la copa El... 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 el toaré ¿Y lo trajiste no? No, no está acá Lo tengo ahí en el living de casa Me levanto, desayuno con el toaré, almuerzo con el toaré, salgo con el toaré, charlamos un poco ¿Estás feliz de haber venido de Argentina? ¿La momia o no? No tenía punta esa, yo estoy feliz de haberla traído ¿Sabés qué? Cuando llegué a Seiza Y... El primer contacto que yo tuve con vos fue mediante el teléfono, porque... Para los que no saben, yo estaba con tu mamá Y a lo lejos le digo, es Manu Y salió corriendo y ella salía atrás, filmando Y yo no sé cómo habrás vivido vos ese abrazo Pero de afuera, Manu, cómo se vivió fue terrible Y... y en el video que se publicó después también, la gente... muy conmocionada Le extrañaba mucho a la vieja, la verdad Hacía un mes, bueno, yo... Ya hace... Tres años que me pasó año nuevo con mi vieja Entonces la vieja se la banca, y la banca, y se la banca, y la pocha Y se queda hasta las seis de la mañana viendo que llegue a la tapa De que largo hasta que lleve así Siempre verla de nuevo es... muy gratificante Otra de las cosas que... te hablaba con tu mamá Bueno, tu vieja tiene un laburo muy complicado Y ella me decía, mirá que... que yo he pasado situaciones difíciles De... de mucha adrenalina, mucha tensión Pero ella misma me contaba que... no pudo dormir la noche anterior Ella y yo... yo me acosté a las nueve de la noche Y bueno, Tom y mi amigo me levantaban todos los días a las cuatro de la mañana Para desayunar, tranquilo Y siempre me levantaba y yo me quedo diez, quince minutos en la cama Que de acá, que pará, que no sé qué, que esto, que el otro Y me acuerdo que ese día estuve... no sé, ocho horas con mis ojos así Que no podía dormir Y... me acuerdo que me levanté... bueno, escucho los ruidos que Tom y sabía levantar Y luego cuando se levanta le abro la cortina y tenía que hablar con alguien No daba más de la desesperación Así que charlamos un ratito y... y nada, y arrancamos la última etapa La cantidad de gente que... que me ha mandado mensajes Que a la página también ha mandado para... para saber cómo venías vos Muchos pensaban que nosotros somos amigos Y creo que Manuel te va a caer a nosotros y a vos con los medios te ha unido mucho más Porque... ya desde entrada se vivió algo muy especial Cuando saliste segundo en el... en el prologo Y ya se le empezó a dar mucha manija de ahí Ya después de que... se quedó... cabildazo, que se quedó Giroud Y... y la buena performance que vos también venías teniendo Ya era como que... se veía venir un resultado bueno Respeto a los que están desde el principio, de eso siempre Y ustedes siempre estuvieron desde el principio Cuando quedé veintiocho también me venía a hacer nota Así que respeto por eso Y después sí, lo otro creo que también... En... un Dakar nuevo, en un continente nuevo También es muy atractivo para todo el mundo Y este año también se vio más en Arabia Te acordás que yo el año pasado te contaba Que lo que más extrañamos era el público y la gente Y este año en Arabia se vio distinta la situación Que a la gente le empezó a gustar más Empezó a ir a los campamentos, nos miraban afuera No la gran cantidad de gente que había acá Pero sí se empezó a perder más la bola de lo que estaba pasando Y bueno, también... ser junto con Kevin los primeros argentinos Sabemos que tenemos un título fuera del continente latinoamericano Que es muy importante para... para todos los latinos de actividad No solo para... para todos Bueno... La Sale que tiene el año pasado Y Charleco López Ya tenemos cuatro títulos en dos años Que es lo que no fuera Indudablemente lo que siempre digo Latinoamérica tiene excelentes pilotos Tenemos falta de presupuesto por ahí para correr No tenemos la tecnología que tienen los demás Pero tenemos sangre y tenemos ganas de hacerlo Y vamos y representamos de la mejor manera Entonces eso también a la gente lo moviliza Que no solo es un país donde somos excelentes futbolistas O tenemos muy buen nivel de básquet Sino que como pilotos también tenemos un excelente nivel ¿Pero por qué Manu crees que... Que a la gente le cuesta tanto engancharse con los deportes así automotor? Porque... Ya los Patroneris fueron campeones los dos Anteriormente del Dakar Ahora vos, Kevin Benavides ¿Por qué pensás que a la gente le... Sacando el futbol, no? ¿Por qué crees que les cuesta engancharse tanto con un deporte que justamente no sea el futbol? Lo que te decía, en lo personal a mi me gustan todos los deportes Todos los deportes tienen algo atractivo No sé, yo creo que a la gente también Creo que lo que más falta es publicidad en los medios o cosas así para poder promocionar también todo tipo O sea, una carrera de karting boba o una carrera de karting gay No hay contra entretenida Y tiene piloto y tiene linternas dentro de la carrera que también están buenas Tiene un show armado Pero no está tan publicitado como otro tipo de deporte ¿Entendés? Entonces yo creo que por eso la gente no se termina de enganchar Se está viviendo una situación económica muy difícil Y lo que primero se corta es el presupuesto para cosas de entretenimiento ¿Entendés? Si ahora te dicen, no sé, está corto Digo, está bueno, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar de ir al teatro? ¿O va a dejar de, no sé, comprar medicamento? Ahí no, dejó de ir al teatro y compró medicamento Entonces por eso también, yo creo que en algún momento se va a dar una vuelta Y va a volver la economía medianamente a la normalidad Y se va a poder disfrutar el deporte de otra manera Va a haber distintos responsos para poder correr Y tengo fe en eso, creo en eso Y ojalá que pase pronto antes de que termine mi carrera de prio Pero si pasa después no me molestaría Lo que a mí me interesa es que el deporte en sí Lo podamos disfrutar entre todos Y que a los pilotos o a los deportistas Le den un incentivo para seguir entrenando todos los días Para levantarse a la mañana y comer bien Para tener todo el esfuerzo que eso conlleva también Porque está bueno el cariño de la gente Y que a la gente le interese lo que vos haces Es muy importante Creo que siempre lo dice yo Y creo que vos también te lo habías dicho Estando allá una de las cosas que más te movilizas Es la gente que se levanta, gente que ni te conoce Que capaz que le chupaste un huevo toda la vida Y te manda un mensaje, che, suerte Y esas cosas por dentro te movilizan como piloto Y te dicen bueno dale, vamos a meterle Porque la gente me está apoyando y por esto Y salís para los días ¿Te han llamado de muchos medios televisivos, radiales En todos estos días y medios que vos decís Nunca imaginé que me llamen de esta producción? No, que nunca me has imaginado nunca lo dije yo Sabía que en algún momento iba a llegar Si me han llamado de muchos medios Es más hace una semana que no paro de hablar con radio Con programas de poste, voy a hacer zoom Pero está bueno eso, es más de lo que te digo De la comunicación y de poder mostrar lo que hacemos Lo primero que hago cuando me llaman es Gracias por el espacio para poder contar esta historia Porque es importantísimo para nosotros Para todos los piloto A mí hay algo que ya no me sorprende de vos Pero que sí se lo contaba mucha gente Porque hay algo, la idea de hacer esta nota hoy Era como desde adentro Otra cosa, yo no quiero que vos nos cuentes Con que soñabas y que trabajaste para esto Porque se los habrás contado desde hace 10 días a todo el mundo Que sean desde adentro, preguntas que por ahí no te esperás Pero la humildad tuya, Manu, que quizás vos no te das cuenta Y a mí lo que más me quedó grabado de todo el Dakar Fijate lo que es Y vos al otro día que ganaste Nos mandaste un mensaje al grupo de prensa Y lo primero que empezaste diciendo en el audio fue Que te perdonemos por no habernos dado bola antes Por no habernos escrito antes Te estabas festejando Volvemos un poco a lo mismo que te decía Que creo que la difusión es algo importantísimo Y respetando mis principios Es lo que yo digo siempre Que necesitamos difusión para que el deporte crezca Lo primero que necesitamos son periodistas Que rompan las pelotas todos los días Y manden mensajes Para que nosotros podamos contarles Porque a nosotros nos pasa que cuando estás en carrera Vos te olvidás de todo, ¿entendés? No podés estar Che, le mando acá, le mando acá Pero tenés que hacerlo también Es parte de la carrera y de correr Entonces lo primero que hice Terminé Me fui a festejar con el equipo Me fui al podio Me fui a todos lados El teléfono Vibraba pero parecía No sé Uh, 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 todo el tiempo Y después digo Uh, puta No le mandé a los chicos Que le vengo mandando todos los días Entonces fue lo primero Me salió Che, chicos, disculpenme La verdad Quería disfrutarlo con el equipo Me colgué No estuve Pero Volvemos a lo mismo Es muy importante para nosotros Para todos los pilotos Pueden promocionar esto El piloto que no se da cuenta de eso Es un pelotudo Porque nosotros los necesitamos A los medios Siempre Para poder crecer Dos cosas Lo primero fue que Que fue lo que te dijo Pablo Copetti Porque está el video en el que vos te abrazas con él Que La verdad que es emocionante, mano Porque Que Por ahí estamos acostumbrados a Al fútbol Al básquet A los deportes grupales Que no hay ese compañerismo Eh Y el abrazo que vos te das con él Más allá de que esté representado a Estados Unidos Es argentino Y Que Que fue lo que te dijo en ese momento Si se pueden decir esas palabras Felicitaciones campeón, mi hijo Ganaste tu primer dato Eso fue lo que me dijo Me quiero grabar Y Nada, nos pedimos un abrazo Pero como le digo siempre con Palito Con varios pilotos argentinos Con todos en realidad Sacando algunos Con todos tenemos muy buena relación Y aparte Eh Cuando yo arranqué El cuatriciclo en Argentina A nivel Dakar Ya era muy grande Con los patronelis Tenía mucha historia Y entonces yo me crié con Con pibes O sea me crié corriendo A los 20 años Con pibes Con Pablo Copetti Mazuco El Oso de la Fuente Todos tipos que si bien No fueron los patronelis No ganaron como los patronelis Pero estuvieron en la historia De los patronelis Entonces Como que tenían mucha historia Mucho recorrido Y son gente respetable Y Uno cuando es pendejo Por ahí a los 20 años Si Este viejo pesado Te viene a decir Como tengo que correr Pero después cuando creces Cuando te das cuenta Eh Los tipos lo que quieren hacer Es ayudar Y es lo mismo que estamos haciendo Nosotros ahora Queremos ayudar a que el deporte crezca Entonces siempre me apoyaron Desde el principio A su manera Eh Capaz que cagándome a pedo O diciéndome que no hagas esto O hacerlo así Pero todos quieren ayudar Y esto es una gran familia Que entre todos Tratamos de hacer lo mejor Para el deporte ¿Has tenido propuestas Para No sé Para desarrollar algún proyecto Que Que le dé más vida a este deporte En Argentina O O quizás en nuestra ciudad ¿Te han llamado a algún lado? No aún Me lo van a llamar Yo tengo un gran proyecto en mente Creo que te lo comenté La otra vida Que no lo puedo contar ahora Pero Sería Sería algo lindo poder correr Con otro campeón argentino En UTV 2018 Terminaste vigésimo octavo Como dijiste vos 2019 Quinto 2020 Cuarto 2021 Campeón ¿Cómo pensás Ir a correr el año que viene Sabiendo que Sos el uno Y que hay que defender el título? Y tenés un peso más grande en la espalda Que es el uno Todos te quieren salir a comer Pero Pero También está bueno Porque todos te empiezan a respetar Hay que entrenar de la misma manera que entrenamos este año Más fuerte incluso todavía Porque A diferencia de los otros años Es muy difícil ganar dos veces el Dakar Premier Es imposible Mucha gente lo ha hecho Dos veces seguidas Entonces Salir a entrenar fuerte Como lo venimos haciendo Prepararnos de nuestra manera Confiar en nuestro equipo Confiar en Nuestros desarrollos Confiar en Matías Mi entrenador El Gochakumi Y salir y hacer lo mejor el año que viene Incluso Me voy a tener que preparar mucho mejor para el año que viene Porque este año Los últimos días de carrera fueron bastante regulados O sea Trataba de no perder tiempo Más que nada El año que viene Si tenemos una pelea dura al final Vamos a tener que estar mejor entrenados Entonces Eso es Tratar de Listo Aprender de los errores que tuvimos este año Que gracias a Dios fueron muy pocos Pero poder solucionarlos Y al año que viene Ir mucho más preparados Con el Gochakumi El gordito se fue un poco del cuerpo No Físicamente sí Pero Qué sé yo Me encanta comer También Pero también me gusta ganar Entonces Una disyuntiva ahí Que prefiero ganar a comer Entonces Bueno pero así todo Ganaste el Dakar No por supuesto Pero sabes lo que laburé Lo que laburé boludo El entrenamiento no es solo acá Deportólogo Proporador físico No sé si psicólogo también No Psicólogo no Vos sabés que Siempre Lo mejor que me anduvo Para la carrera Toda la vida Fue la cabeza de él Mejor que el físico Mejor que el cuatri Y por eso también tengo De los cuatro que corrí Los cuatro terminados Porque Los primeros este año No me pasó nada Como te digo Que los primeros he vivido Situaciones muy feas Y el Chotti Lo que más me afectó Fue el año pasado Cuando se murió el piloto Ahí a cinco metros Fue una locura Fue una locura El otro día Nos juntamos todos los pilotos Y dijimos Mirá, hoy no podemos cargar Hoy estamos todos complicados Y bueno, tuvimos un día descanso Y al otro día largamos Y me acuerdo que esa etapa La cantidad de palos que hubo Fuertes Porque la gente venía desconcentrada ¿Entendés? Uno no... Nosotros sabemos que estamos en riesgo En riesgo constantemente Pero una vez que vos estás arriba Te olvidás Y lo que tratás de hacer es Listo, ir más fuerte, más fuerte, más fuerte Te olvidás del peligro Pero... Cuando pasas esas situaciones Te empezás a acordar Y ahí donde te desconcentrías Esa es que te matas ¿Estás siempre ese miedo presente De que... Se te rompa algo Que te deje fuera de carrera? O por ahí tratás de no pensar en eso Y ser siempre positivo Por ahí son dos cosas distintas Pero tienen una que ver con la otra No hay que tener miedo para correr Uno no puede ir a correr una carrera con miedo Porque... Cuando jugás con fuego con miedo Te quemás Directamente Entonces vos si vas a correr una carrera Tenés saber los riesgos que hay Tenés que ser consciente Y tenés que ir a dar Lo mejor que vos puedas hacer Sin golpearte Por supuesto Tratar de golpearte lo menos posible Ahora Lo que vos decís del miedo del 4 y Yo lo utilizo como mecanismo de defensa Porque te ayuda a estar atento A lo que está pasando Si vos vas con miedo A que se rompa o algo Empezás a escuchar los ruidos Entendés que no es tan fácil Empezás a escuchar las vibraciones Entonces vos A mí me ha pasado muchas veces De llegar al taller Y de decir De llegar al bivac Y decirle Che la pizadera esa Mañana se rompe Y la sacamos Y capaz que estaba fisurada Entendés Pero vos sentís Esas vibraciones Estos son todos sentidos Muy finitos que tenés Sobre el 4 Y que a veces uno Se los come Se los come Y quema un embrague No puede romper un motor Entonces Ahí está también La técnica del piloto Es decir No solo soy bueno acelerando Si no soy bueno Con las sensaciones Arriba del 4 Que es muy importante Es decir Che En esta etapa Hubo mucho polvo Hay que cambiar el filtro Hay que limpiar los inyectores Entendés Si cargas combustible Más de 3 o 4 veces La nafta ya no es muy buena Entonces hacer una limpieza Del inyector completo Entonces va un poco Porque el mecánico Es mecánico Y el miedo del mecánico Es que el piloto no se caiga Y no destruya el 4 Y el miedo del piloto Es que el mecánico No va a cagar de arriba del 4 Entonces Es un miedo compartido Que llevamos los dos Entendés Entonces Ellos tratan de que Yo listo salga tranquilo Tratan de calmarme De decirme O de darme algún consejo Y yo cuando llego Le empiezo a hinchar los huevos Che El inyector Che esto Che lo otro Entendés Entonces es como que Por esto es un equipo Si no sería una carrera De uno solo Entonces Está bueno que sea así Para poder tirar todos Para el mismo lado Por las fallas mecánicas Eh Shiroi Y Y Caviliasso Que venía ganando la competencia Abandonaron Y te quedó el camino libre Se puede decir Pero que me dijiste Cuando yo te pregunté esto El otro día Igual le iba a ganar Definitivamente Eh A Caviliasso Al otro argentino Como gusta decirle La etapa que Que rompió Le venía descontando 10 minutos Y Y se iba a armar una pelea Muy linda Muy linda final Y bueno Después me dejó el camino libre Me fui primero Pero Hay que estar segundo ¿A cuánto estabas De él cuando Cuando él rompe? ¿En la general cuánto estabas? En la general Cuando él rompió Estaba a 10 minutos Le venía descontando 10 minutos yo Esa etapa O sea tenía una Largué la etapa con una diferencia de 20 Y la etapa 7 Que yo venía ganando Le venía descontando 10 minutos Ahí estaba justo a 10 minutos Y quedaban 6 días más de carrera 7 días más de carrera No sé cuánto quedaban ¿Y dónde te enteraste? Bueno Cuando llegaste al final de la etapa Ahí te enteraste? Al final de la etapa Al final de la etapa Me enteré que estaba primero Pero es como te digo Para estar primero Porque te dicen Listo Rompió No Tenés que estar en carrera Primero Y tenés que venir segundo Si no no quedás primero ni loco Entonces es parte de la estrategia Es decir Listo en una carrera de 12 días 20 minutos En una carrera de 12 días Es como ganar el fútbol por medio O ni siquiera un gol ¿Entendés? Porque son 60 horas y media de carrera Que te enteraste 20 minutos Nada Es un Menos de un 1% Además tampoco Ya Primero la general Y Suponiendo que se quede el segundo Tampoco podés correr relajado Porque quizás la relajación Después te pasa una factura Y Y ese afloje Quizás te juega en contra Por supuesto que no Esto es una carrera Que para ganar Tenés que hacer 8000 kilómetros Más rápido que los demás Y con un solo kilómetro Te quedás afuera Entonces Uno no se puede relajar nunca Si bien por ahí Yo al final Que tenía unos 20 minutos De diferencia Con el giro Trataba de regularlo Trataba de llevarlo Cerquita De atrás Y le iba regalando En el sentido de Listo Vos le vas a pegar Esa piedra más fuerte que yo Porque yo no le voy a pegar Tan fuerte Vengo primero Pegale vos Que tenés que ganarte ¿Entendés? Entonces tratás de De regularlo Pero no podés aflojar Porque si aflojas Se te dispara Entonces tenés que estar ahí Constantemente Y Nunca me había tocado liderar En una carrera así Y es muy cansador De cabeza también Porque estás Más allá de Cuidar el cuatriciclo De andar rápido Y de navegar Tenés que ir sacando Cuesta Constantemente Que decís listo A ver A cuánto pasó de la piedra Y pasó a 35 segundos A un minuto Porque contás la diferencia De las salidas Entonces venís Todo el tiempo Sacando cuentas A ver Cuánto te va a sacar O sea yo llegaba Al final Sin ver el cronómetro Y yo sabía cuánto me había sacado Y cuánto le había contado yo Eso también es Es parte de la estrategia de carrera Como hablábamos en principio ¿Cómo se dio el apoyo oficial de Boca? Del club de tus amores además Empezó Las tratativas Arrancamos En 2019 Para correr el 2020 Y bueno también Fue un año complicado para Boca Que hubo Cambio de diligencia Y muchas cosas Pero bueno Me apoyaron para el 2020 Pero no de una manera tan oficial Por medio de palabras Sin contrato Y ya después Para este año Ya firmamos un contrato de por medio En noviembre creo Antes de Maldacar Y nada Les gustó la idea Y yo les dije también Que quería ir a ganar Que estaba entrenado Que el año pasado Me quedé afuera Por nada Del podio Y bueno Confiaron sinceramente Firmamos un contrato Y de una me dijeron que sí Y fuimos a correr Con los valores del equipo Que la verdad Que es una alegría Que como les decía yo A los chicos también De la diligencia Es muy loco Que vos llegas a Arabia Un país totalmente diferente A los que estamos acostumbrados A los que conocemos Y cuando te ven la bandera De Argentina Te dicen tres cosas Ah Maradona Messi Y Riquelme Son las tres cosas Que te dicen O sea nos conocen Por el fútbol Por los jugadores que hemos tenido Los que tenemos Y por supuesto Por Boca Entonces Fue algo que a mí me sirvió mucho También para publicitar esto De que somos argentinos De que mucha gente argentina Creo que 50% argentina de Boca Nos apoye Y vayamos para adelante con eso Tenés un chef de la puta madre Como es Tommy Smith Que es tu mejor amigo Que están todos los Dakar con vos ¿Cuál es la especialidad? Y qué es lo que más te hace? Porque quizás no es lo mismo Tommy es un chef de Dakar Totalmente experimentado Como te digo No tiene uno Tiene tres La comida Lo que mejor hace Y creo que es lo único que hace Es fideos con pollo Y le salen Buenísimo Y nada Como te contaba recién Tommy A la mañana Se levanta un cachito Antes que yo Y se rompen unas tostaditas Con queso Entonces me levanta Yo me levanto Ahí medio dormido Me tiro de la cama Al sillón de la casilla Así medio Ni me paro O sea me tiro directamente Ahí me como dos tostaditas Nos tomamos unos mates Charlamos un rato Siempre me levanto una hora Antes de salir más o menos Para que el cuerpo caliente Y bueno Yo me voy a correr Me voy a hacer la tapa Y el tipo me va cronometrando Sabe cuánto voy a tardar Y cuando llego No me pregunté cómo hace Tengo fideos con pollo caliente El platito ahí Pero Llego Entro a la casilla Y está el fideo con pollo ahí Es un fenómeno Es una especie de madre No, no Le decís madre te va a matar Es mi mejor amigo No, es una especie de tu mamá Porque además Te despierta, te levanta Es mi mejor amigo Y está en todo el perro Lo banco muerto Con una mano en el corazón ¿Te esperabas La cantidad de gente Que hubo en Lobos Para recibirte? No La verdad que no Lo que siempre digo Me imaginaba que iban a estar mis amigos Algunos familiares en la entrada de Lobos Y gente que Nada Que me conocía Que ha estado siempre Como Néstor Apelia Que siempre me ha apoyado Coco Fortunato Pablo Maldini Pero La verdad que No me imaginaba Bueno, los bomberos Los bomberos siempre estuvieron Desde el día uno Es más Yo el primer Dakar Hicimos Una charipañada A favor de los bomberos Entonces Siempre me apoyaron De la mejor manera Para los cadetes Mirá Me acuerdo Y No, no me lo imaginaba Sinceramente Recién caí Cuando pasé El paso nivel De la De la vía de acá Yo iba atrás tuyo Y te empezaron a tocar bocina Ahí Paso el paso nivel Y digo Mira están vendiendo jabón Y miro y había bandera argentina Y digo Esto es raro Y arrancaron Pam, pam, pam Bocina Y digo No, me estaban esperando a mí Y pasé Y cuando llegué ahí a la Shell Estaban Todos los autos Toda la gente Fue una locura Y lo que te digo Poner a un pueblo De pie Gracias al deporte O sea Esto no es una acción política Nosotros no somos políticos Néstor Nosotros somos netamente deportistas No Y la gente Lo que te digo No tiene ningún compromiso conmigo Ni yo tengo ningún compromiso con la gente Yo elegí estar en Lobos Me encanta Lobos Y lo promociono Porque amo estar en Lobos Tengo a mis amigos Tengo a mi casa Tengo a mis animales Tengo a mis animales Tengo Todo lo que necesito Tengo a los Lobos Entonces que la gente Salga a la calle Y que Reconozcan lo que estamos haciendo Y que compartan el amor mismo por Lobos Porque Uno de los mensajes que más me han dado es Gracias por nombrar a Lobos También les gusta Lobos Entonces como te digo Ellos no tienen ningún compromiso conmigo Ni yo con ellos Pero Es una alegría poder ponerlos de pie Gracias al deporte No una acción política No a que les debo algo Ni que ellos me deben algo Simplemente por el deporte Porque les gustó lo que hicimos Y porque me apoyaron desde el principio Bueno ahora habría que ver Si cuando se nombra Lobos Desde otras ciudades De otra provincia Que ya no sea solamente ir a la laguna Si Sino que sea también obligatorio venir A la casa de Manu Andújar Hay que hacer una pista Hay que hacer una pista Hay que hacer un museo también Hay que hacer una pista Y hay que hacer carrera No para para el museo Me falta uno o dos toare Todavía A los dos toare hay que hacer un museo con los cuatro ¿Sabes lo que es increíble? ¿Sabes lo que es increíble Manu? Que a nosotros Como a todos los medios locales Había gente que Quizás por el trabajo no se podía escapar hasta la entrada de la ciudad para ir a recibirte Pero que nos preguntaban ¿Cuándo ibas a pasar por tal esquina? Para salir fuera de su laburo y salvarte ahí Si Si Salían a la puerta Yo posta que me emocioné un montón Yo no No lo podía creer Gente que por ahí No se No tenés tanto trato o algo Gracias Manu Me decían Que locura Que locura Si Todo el pueblo Yo soy fanático de la Argentina A mi si me dicen ¿Cuál es el país que más te gustó? Todos los que fuiste Te digo Argentina Yo Argentina Lo conozco de punta a punta Gracias al corticiclo Porque yo me he ido a correr a todos lados De Tucumán al norte Hasta Tierra del Fuego Sur Conozco todo Y Argentina es el país más lindo que yo conocía Entonces ver la bandera de Argentina Y poder representarla Y ni te cuento cuando me pusieron el himno en Arabia Eso fue una locura Entendés saber Listo El primer himno que suena Es el himno argentino Entendés En Arabia Estaban los jeques ahí Y miraban No saben ni donde queda Argentina Pero sabés que emoción para mi Poder decir Che Me pusieron la bandera y me pusieron el himno por nosotros Una locura Es muy loco Pensar Qué podés haber pensado Cuando llegaste a la línea de meta Porque Yo no creo que se te pasen muchas cosas por la cabeza Ahí se te debe pasar una sola cosa Algo en el momento Y que Y que ese pensamiento Ese recuerdo Ese déjà vu Te debe quedar Paralizado por unos segundos acá En la mente Tuvimos un camino muy largo para correr Hasta ahí Y no te estoy hablando de este dato Te estoy hablando de todas las cosas que nos fueron pasando Y todo lo que trabajamos para eso Y lo primero que se me vino a la mente Fueron Los días que me iba mal Y me levantaba el otro día a entrenar Con cara bojete Y salía Y tenía que correr Y a mí no me gusta correr Y me iba a correr O me iba a andar en bici Las veces que me fue mal en carrera Las veces que rompí Las noches que tuve que pasar en el desierto Durmiendo Que horrible estar en el desierto O sea Estás solo Con frío Si bien ir de campamento es divino Cuando estás ahí Querés llegar y comer calentito Entendete Estás todas las noches sin comida Estás toda enoja Es fantoso Y por supuesto Mi familia Mis amigos Que siempre me apoyan desde el principio Mi familia Cuando yo lo senté Y le digo Che Voy a correr en cuatro O sea No les pedí permiso Yo me quiero dedicar a correr en cuatro Fue antes que me ponga a estudiar Y todo Porque después solo hice por mi cuenta Y me dijeron Listo Nosotros te vamos a bancar Si lo querías hacer Pero hacelo profesional No lo hagas A medio Porque te vas a golpear Por esto por lo otro Entonces Que me hayan dado ese voto de confianza Para yo poder hacer un deporte de riesgo La verdad es que yo les voy a estar Toda la vida agradecido Porque encima no fue bien ¿Entendés? Tenés una Tenés una Tenés una Tenés un Tuareg ahí Imaginate si no te fue bien A cuatro años de arrancar a correr O no Porque manejás mal no lo vas a poder hacer O por esto no lo vas a poder hacer Vos lo podés hacer Y esa gente Creo que ha aprendido con estas cosas ¿Entendés? Con todas las cosas que Cuando pasa esto Esa gente que te dijo que no Aprende Y eso es lo bueno Porque como te digo No soy rencoroso Ni me enojo para nada Pero si me gusta darle Como una lección De que Listo con 24 años Yo lo pude hacer Si vos tenés un sueño Flaco No lo tirés para abajo Lo vas a lograr Pero soñalo Vos no sos un tipo Cholulo Pero Que lindo hubiese sido Poder estar arriba De la autobomba ¿no? Entrar a lobos así Te juro Me moría de la vergüenza No 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 iba a poder subir Me Me encanta el gesto Que te pidieran Y me vuelve loco Pero Yo soy muy loco Con esas cosas Boludo Lo vi a Kevin en salta Arriba de la autobomba Y me dio vergüenza ajena Digo no No podés Y no sé Está todo bien Pero O sea con la gente Me voy a tomar una cerveza Al fin Y qué hago para hacer la autobomba Ni que fuera la princesa del lobo No bueno pero Lograste algo único He visto comentarios No No solo en nuestra página Sino en Carburando De gente que por ahí Se dedica más A hablar por lo que no sabe Que a tener los dedos de frente Y a decir Porque También está la gente positiva ¿no? Que Por ahí De San Juan De Tierra del Fuego Que no te conoce Que no sabe nada del deporte Y que también Agradecía Porque vos Habías puesto la Argentina Lo más alto Pero bueno Por el otro lado Gente que Que dice Che ¿Por qué este pie no baja la ventanilla? ¿Por qué no se baja a saludar? Y quizás no entiende El contexto social De lo que es una pandemia Que todavía no pasó Y que estamos en pleno coronavirus Y que estamos en pleno coronavirus Mirá Yo con esa respuesta Te voy a hacer 100% sincero Si bien yo hice un festejo El lunes cuando llegué acá Lo hice con mis íntimos Con mis amigos Porque si yo no festejaba Me iban a matar Me iban a arrancar la cabeza Entonces vinieron toda casa Festejamos al aire libre Y creo que también Lo merecíamos A ver si estamos en una pandemia mundial Hay cosas que no se respetan Y yo no me voy a perder un festejo Con mis amigos del alma De toda la vida De que tengo 5 años Por un logro así Por esto Después En cuanto a que yo no me haya bajado De la camioneta o algo Yo lo hice por respeto al municipio Porque el municipio ni siquiera No Me llamaron Directamente Cuando llegué acá a Argentina Para decirme No paso por la plaza Que yo la noche anterior A viajar Dije un comunicado Que por favor Samos responsables Esto y lo otro Cuando llego acá Me volvieron a llamar Que paso por la plaza Entonces uno ya no sabe que hacer ¿Entendés? Yo fui Desde adentro de la camioneta Salude como pude Y le pido disculpas Si alguno se siente ofendido O no Que no me haya bajado Pero es lo que me salió Hubo mucha Mucha falta de comunicación Directamente con el municipio Porque incluso Me estaban preparando Un acto de nación De la nación argentina Como lo que fue el jueves Y del municipio Me estaban llamando Que no podía salir de casa Porque tenía que estar en cuarentena Entonces le digo Muchachos hay un problema De comunicación O sea, si de nación Me están preparando Un acto para el jueves Y ustedes del municipio Me dicen que no vaya Arrégnense entre ustedes Me mandan por escrito Que quieren que haga Y yo no tengo problema Yo me quedo siete días en cuarentena Así que Terrible eso de entrada Pues se solucionó Y está todo más que bien Y nada, agradecido Yo le agradecí por todo Pero bueno Eso también fue un poco El contexto de por qué No pude bajar Ni estar con la gente Como debería haber estado ¿Entendés? Vino una señora de la acera A verme que me lloraba En la puerta de la camioneta Que gracias Que le había sacado Un pozo depresivo Que estuvo todo el año Yo a esa señora Me tengo que bajar Por ochenta años Y pegarle un desbrazo Y darme un beso No lo puedo hacer Entonces un poco de respeto Por eso también Para cerrar Si yo te pregunto A quién le dedicarías el título Sé lo que me responderías Porque como te decía hace un rato Creo que Que todo esto nos unió No sé si nos ha hecho amigos Pero creo que hablo más con vos Que con mi vieja Estas últimas semanas Te quiero, te aprecio Pero Sé que Sé que Sé que me vas a responder La verdad Y a quién le Le querés dedicar la momia No te voy a responder la verdad Te voy a responder parte de la verdad Parte Yo se la dedico A toda la gente Que me ha apoyado A los que me hemos apoyado también Porque como te dije hace un rato Es para que aprendan Es que los sueños que pueden cumplir Se la dedico a mi familia A mis amigos Y se la dedico a él A él Ojalá que dentro de un año El resultado sea el mismo Y estemos sentados otra vez acá Vamos a trabajar para eso Ojalá que sí Y si no llega a ser el mismo Vamos a dar todo para entrarlo Lo sabes pero Lobos y Argentina están con vos Le agradezco de corazón A todos No 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 No